La fiesta que se viene gestando desde enero de este año llegó a su fin trayendo felicidad y relajo a toda una ciudadanía que muchas veces se vio apartada de un país. Una fiesta que llegó para saldar una cuenta que se tenía con esta nortina ciudad. Una cumbre en la que se invirtieron 25 millones para realizar la fiesta huachaca de todos los ariqueños, la instancia que los productores locales coordinaron con Dios Coro Rojas y Mariano Pérez para realizar esta cumbre. Empezamos a trabajar junto a Marcos Andrade en la preproducción de esta gran cumbre y posteriormente se integra otro amigo ariqueño, también emprendedor, Rafael Vargas. Marcos Andrade tiene una productora que se llama Interruptor y Rafael Vargas tiene una empresa que se llama Alba. En esta fiesta se logró también el apoyo de la empresa privada. Todo este fue un esfuerzo esencialmente privado de estas tres capacidades y segundo de algunos empresarios también locales que nos apoyaron, que creyeron en nosotros. También algunas otras instituciones, pero el aporte fundamental fue una apuesta que nació de la vecindad. Ahora, en cuanto a los montos que generó este gran evento, se señaló que aún no se tiene el arqueo final. Las cosas no se pueden hacer gratis. Sin duda los pasajes de los, por decir algo, de los grupos, que queríamos grupos de calidad, combinados también con grupos locales, fuera lo mejor. Todo aquello, los pasajes, la estadía, la alimentación, ellos recibieron el mejor trato de nosotros, los ariqueños. No tenemos ahora, porque hay distintos grupos, la situación final de arqueo. Lo que puedo decir es que esto de inicio era un riesgo, un riesgo, pudo haber fracasado. Era una inversión de gente ariqueña. No nos fue mal, porque el público nos acompañó. Lo que podemos decir es que en la actualidad todavía estamos, los grupos están sacando las cuentas finales, se está cancelando, hemos procedido primero, no hay ni una persona que se le debe, toda la gente que trabajó está cancelada, los conjuntos ariqueños y de Santiago que vinieron, también han recibido su dinero y eso habla muy bien. De momento, a esperar que alguien pronuncie cuánto fue la inversión y en qué se gastarán sus utilidades. Por último, Germán Mondaca señala que de acuerdo a producción, el 5% de este irá al Consejo de la Ciudadanía por ser el patrocinador oficial de esta cumbre.